Las iglesias son recintos de paz que buscan que los devotos a diversas creencias tengan un lugar más cercano a Dios en donde puedan profesar su fe, orar e incluso confesar sus pecados. En el mundo existen más de 4.000 diversas religiones, aunque evidentemente en este lado del charco y por influencias coloniales predominan el catolicismo y a su vez diversas derivaciones como el cristianismo. Casi todas vienen del dios judeocristiano donde también podemos encontrar al propio judaísmo y así irnos diversificando en otras tantas creencias, como los mormones, testigos de Jehová, etc. Lo particular que tienen todas estas religiones es que como ya lo mencioné al inicio del video, todas tienen su propio recinto, su propia iglesia donde buscar paz y oración. Sin embargo, estos recintos no eximen de situaciones perturbadoras o inquietantes, desde leyendas urbanas hasta momentos reales que no le piden nada a una película de terror. El día de hoy hablaremos de esto. Aigojo Destroys presenta 9 anécdotas inquietantes de iglesias Pero antes de comenzar te invito a suscribirte a mi canal de fútbol, Fútbol by Goji, ya viene la temporada del mundial y tengo varios videos especiales para ti, comandados por el hagamos campeón del mundo a San Marino. No te lo vayas a perder, así que suscríbete por favor, te dejaré el link a mi canal en tarjetas, pantallas finales, la descripción y el comentario fijado. Ahora sí, comencemos. Ojo, los temas que abordaré aquí, si bien algunos están comprobados, no implica que todas las iglesias los posean. Hay iglesias y padres que genuinamente profesan su religión con amor y sin ningún otro fin que el beneficio humano. Número 9 Comenzamos por tocar un tema por el cual te sentirás identificado y es que yo no conozco a ninguna persona que no haya temido a las figuras religiosas de las iglesias cuando era un infante y si bien cuando crecen y se vuelven devotos pareciese que quieren olvidar a toda costa este fenómeno, la realidad es que las figuras religiosas muchas veces pueden asustar a los niños y es que solo observa a las que te he puesto en pantalla. Sin ningún problema podrían asustar al más valiente de tu casa. Aunque hay que darle un punto a las iglesias pues lo que buscan con estas imágenes es que te des cuenta de cuándo sufrieron los mártires por ti. Para que tú ahora puedas profesar tu religión sin ser perseguido, así que supongo que está bien tenerlos de esta manera. Quizá de niño te asustan, pero de adulto lo entiendes. Número 8 A lo largo de la historia del cine y la televisión se nos ha hecho ver que la cruz invertida es una especie de burla a Dios. Películas como El Exorcista nos muestran que cuando ves una cruz invertida significa peligro. Esto ha causado incluso que pseudo intelectuales de redes sociales hagan posts absurdos donde se puede ver al papa usando una cruz invertida, siendo prueba definitiva según estas personas, de que el papa está coludido con Satanás. Nada más absurdo o fuera de la realidad. Bien, debo hacer énfasis aquí en que yo no soy creyente de ningún tipo de fe o creencia mágica, pero eso no me exime de saber la verdad tras la investigación. Y la realidad que le causará un mini infarto a los chavos rudos que mienten diciendo que la gente les tiene miedo en la calle cuando da más miedo un güey en una itálica diciendo, ya se la saben, es que la cruz invertida es la cruz de San Pedro, uno de los apóstoles de Jesucristo que murió crucificado al revés. San Pedro a su vez fue el primer papa y es por ello que la silla papal tiene la cruz invertida. ¿Ya sabías esto? Dímelo en la sección de comentarios. 7. Es hora de hablar de un tema que ha causado siempre mucha controversia para ciertas religiones o para los no creyentes de las mismas. Hablamos, claro está, de las partes de cuerpos que se encuentran en diversas iglesias, llamadas reliquias cristianas por los creyentes. Estas reliquias son básicamente restos de los santos que luego de su muerte se quedan en estos lugares. 7. Recordemos que todos estos restos vienen de gente que tenía una fe tan grande que incluso estuvieron dispuestos a morir y ser torturados por ella. Sea real o no la existencia de Dios, hay que tener una valentía a un grado de perder la realidad para poder hacer eso. Imagina que te están torturando de manera atroz y dejarán de hacerlo si dices que no crees en el Dios que crees. ¿Cuántos sin dudarlo lo harían y luego pedirían perdón? Aquí no amiguitos, aquí estas personas prefirieron ser torturadas hasta el final. Así que supongo que a pesar de que hay cráneos y demás restos humanos que pueden causar impacto, a tal grado de que YouTube no me permitiría subir las imágenes, se entiende que son recuerdos de la tenacidad de estas personas. 6. Es hora de hablar de otro tema muy polémico referente a las iglesias que siempre se ha dado, puesto que la caridad desde el inicio de los tiempos ha sido blanco de lavado de dinero. Si no estás familiarizado con el término, básicamente el lavado de dinero, es cuando el capital ilegal es ingresado de manera ilícita al sistema legal. En Breaking Bad, el abogado Jimmy McGill, conocido como Saul Goodman, lo explica de manera perfecta. Este eres tú, ¿sí? Rosa, Breaking Bad, ¿entendido? Este es tu efectivo, estás en la ciudad. ¿Quién es este? Es el del fisco. Y te está mirando. ¿Qué es lo que ve? Ve a un joven con una casa hermosa, con efectivo ilimitado. ¿Cuál es la conclusión a la que llega el hombre del fisco? Que soy traficante. Eh, mal. Un millón de veces peor. Que evades impuestos. ¿En qué hacen? Se llevan todo tu dinero y tú vas a prisión por evadir impuestos. ¿Cuál fue tu error? No lavaste tu dinero. Dame a mí tu dinero. Eso se llama colocación. Este es el salón de uñas, ¿eh? Tomo tu dinero sucio y lo agrego al limpio caudal de efectivo del salón. Las ganancias del salón van para el dueño, que eres tú. Tu sucio dinero de drogas se transformó en ingresos limpios y pasibles de impuestos. Ahora que lo entiendes, supongo que comprendes el motivo por el cual las iglesias son blanco del crimen organizado para el lavado de dinero. Increíblemente, una enorme cantidad de iglesias han formado parte de este crimen, ya sea por obligación o voluntad propia, y de este punto nos saltamos al quinto, que también tiene que ver con esto mismo. Número 5. Así como hablamos de lavado de dinero en las iglesias por parte del crimen organizado, tenemos que hablar de un fenómeno que se ha dado en México que va completamente en contra de los valores de Cristo, lo que nos habla de que la narcocultura en este país se ha vuelto importantísima, tanto así que mis vídeos de famosos asesinados por el narco tienen una cantidad abismalmente superior de vistas que mis otros vídeos. En la quinta posición hablaremos de los padres que bendicen armas de narcos. ¿Por qué motivo lo hacen? Supongo que para que éstas den siempre en el blanco y protejan a su portador. Pero si te pones a analizar, esto carece completamente de sentido, puesto que la iglesia o Cristo jamás habría permitido que se usara la palabra o el agua de Dios para estos fines. Cristo dice que debemos ayudarnos los unos a los otros y no matarnos, y sin embargo, varios padres, pastores de la iglesia de Dios, realizan este acto. ¿A qué crees que se deba? ¿A amenazas del crimen organizado? ¿A convenios con el mismo a cambio de dinero? ¿O realmente la narcocultura ha llegado hasta tal punto que los padres realmente creen que están haciendo lo correcto y siguen el camino de Dios? Dímelo en la sección de comentarios. Número 4 Es hora de hablar de un tema real y en extremo delicado que se ha dado incontables veces a lo largo de la historia. Hablamos de los asesinatos ocurridos en iglesias, desde las masacres que tristemente se han dado, incluso algunas transmitidas en vivo en diversas redes sociales, hasta los crímenes que se han dado contra padres en este país. Recordemos que apenas este año, dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados cuando un guía turístico entró a su iglesia buscando refugio de un sicario que lo perseguía. El sicario entró a la iglesia, los padres trataron de hacerlo discernir con la palabra de Dios y fueron asesinados a balazos. Tan solo en México, más de 70 sacerdotes han sido asesinados en los últimos 18 años. Posiblemente estos padres dieron negativas de alguna situación referente al crimen organizado, por ende fueron ultimados. Quizá esto mismo nos dé la respuesta a por qué algunas iglesias lavan dinero o bendicen armas. Quizá no les queda de otra, quizá, como decía Escobar, plata o plomo. Número 3 Llegamos al pódium de situaciones inquietantes en iglesias. Los tres temas de los que hablaremos vienen más a la creencia y a la fe que a situaciones reales que vimos en peldaños anteriores, pero no por eso pierden la esencia que se quiere transmitir en este canal, el miedo. En la posición número 3 tenemos los exorcismos en iglesias. La palabra exorcismo viene de la romantización del griego antiguo exorquismos, que significa obligar mediante juramento o conjurar. Básicamente un exorcismo es un procedimiento en el que se busca espiritualmente eliminar un ente demoníaco que posee un cuerpo humano o algunas veces animal. Los exorcismos en iglesias han existido desde la antigüedad, desde rituales del antiguo oriente próximo, pasando por el antiguo Egipto, los romanos, etc. Actualmente todas las religiones pueden hacer exorcismos aunque no todos los religiosos pueden hacerlo, ya dependerá de la religión que profeses para saber si eres apto para practicar un exorcismo o no. Aunque en el catolicismo definitivamente solo un padre o un superior podrá hacerlo. Actualmente el tema de los exorcismos es en extremo polémico puesto que, se sabe a ciencia cierta que muchas veces los exorcismos que se realizaron a través de la historia fueron a personas que en realidad estaban enfermas. El caso más famoso es el de Annelise Michel, de donde salió la película del exorcismo de Emily Rose, donde los padres de la joven fueron acusados de homicidio negligente, así como los padres que la exorcizaron. Dime en la sección de comentarios si un ser querido comenzara a comportarse de manera similar a una persona posesa. ¿Irías con un padre o con un médico? Número 2 La posición número 2 así como la posición número 1 van sumamente relacionadas y, definitivamente, luego de escucharlas, prestarás mucha atención cuando visites una iglesia. En el puesto de plata tenemos que hablar de los querubines, un tipo de ángel guardián de la gloria de Dios. Pero no hablaremos de los querubines como seres celestiales, sino las imágenes en tierra de estos en las iglesias. La leyenda cuenta que, cuando entres a una iglesia, debes prestar mucha atención antes de orar. Debes mirar justamente a los querubines en las imágenes religiosas, ya que, si estos se ven extraños o deformes, es porque en realidad no son querubines, sino demonios, que están listos para escucharte, para sacar toda la información necesaria, ya verás para qué. Número 1 El mayor logro del demonio fue convencer a la gente de que no existe. Esta frase se dice una y otra vez cuando alguna catástrofe brutal ocurre. Y bueno, si eres creyente de este tipo de cosas, posiblemente creerías que el diablo puede estar en todos lados menos en una iglesia, y es aquí donde surge lo macabro. Supuestamente cuando hay misa en cualquier iglesia católica o cristiana, debes prestar especial atención a los individuos ahí presentes, ya que se asegura que es dentro de estas ceremonias que el mismísimo diablo mora. Mora haciéndose pasar por una persona normal, pero si te pones quisquilloso, podrás notar que no lo es. Tendrá algún detalle escalofriante que te animará a irte de ahí rápidamente. El diablo está en las misas porque sabe que en estas hay gente sin fe, pero desesperada. Gente que acude solo para pedir sin jamás haber sido un fiel pastor de Dios. A estas personas será a las que el diablo tentará, puesto que requieren una solución instantánea. Por ende, el demonio cumplirá sus caprichos a cambio de la condenación eterna. Si tu ser más querido estuviera muriendo y el diablo te propone su salvación a cambio de la tuya, ¿qué harías? Dímelo en la sección de comentarios. Y bien, muchachos, ¿qué opinan ustedes del tema? Díganmelo en la sección de comentarios. Si el video les gustó, denle like, compartanlo, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte, os sería todo. Yo soy Aigo, yo de Destroy, tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Un punto.